Buenas, buenas, buenas cuervos. Hermosa victoria en Medellín. Repasaremos las declaraciones de Augusto Batalla, Rafa Pérez y Adam Vareiro, que habló de por qué tuvo que salir, refiriéndose a una sobrecarga muscular. Esperemos que esté para la vuelta la semana que viene, ante los colombianos en el nuevo gasómetro. Vamos a ir con las declaraciones, pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal, dar me gusta que voy a seguir publicando este tipo de contenidos. Y tampoco se olviden que está el video análisis uno por uno del partido de hoy contra Dim en mi canal de YouTube. Así que vayan a verlo, cuervos, y nos vemos en la próxima. Augusto, abrazo grande, saludo a Juanjo Buscalia. Este equipo no tiene límites, ¿no? Yo recién hablaba del temple, del temperamento. Tantas veces parecía que estaba fuera, que se perdió con fortaleza, que había que golear, que un resultado. Y el equipo sigue rindiendo y San Lorenzo siempre va. Hola Juanjo, un gusto. Bueno, la verdad que es de remarcar el sacrificio, la humildad con la que enfrentamos todos los partidos. Somos un grupo humano excelente, lleno de jóvenes, con una ilusión muy grande. Y vamos a luchar hasta el final para poder poner a San Lorenzo donde merece. Y seguir dándole representación y sobre todo alegría a toda nuestra gente. Sí, 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 éramos conscientes de que al frente teníamos un gran rival, de que tiene mucha posesión de pelota. Pero nosotros fuimos pacientes, supimos sufrir los primeros minutos, que ellos trataron de venirse con todo. Y al final esa paciencia nos da un gran resultado. El triunfo contra Mérida les dio un envión importantísimo parece, porque después jugaron muy bien, bueno, contra Racing, contra River, y hoy terminan ganando acá de visitante. Sí, sí, en un tiempo yo dije que este equipo es fiel a su estilo. Muchas veces sale bien, otras veces sale mejor. Y nada, estamos acá para seguir con esta ilusión y vamos a ir peleando partido tras partido. Muchas gracias. Un poco fatigado. Estamos jugando muchos partidos seguidos, todos con rivales de muy alta jerarquía, donde estamos exprimiendo todo lo mejor de nosotros. La verdad que estoy orgulloso por este plantel que juega todos los partidos de igual a igual y al que le toque entrar siempre demuestra lo mejor. Pero nada, fue una sobrecarga, una pequeña sobrecarga, y espero recuperar rápido para el siguiente partido. Parece que contra Estudiantes te destapaste, porque después vinieron cuatro goles más, y además importantísimos. Sí, sí, la verdad que venía con una sequía importante de no convertir. Por suerte contra Estudiantes de la Plata se me dio, que por ahí necesitaba que se vuelva a abrir el arco para agarrar confianza.